que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de historia cruceña la luz eléctrica en santa cruz de la sierra causó mucha sensación en aquella época en 1912 en la inauguración de la catedral la basílica menor de san lorenzo y es sobre este tema que del libro que tiempo aquello de mi viejo santa cruz del doctor aquiles gómez coca vamos a traerle un bonito relato denominado del cebo y el pavilo a la bujía incandescente de edison esperemos que sea de su total agrado cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y cerdos corpaga llama el teléfono 763 33 33 1 del cebo y el pavilo a la bujía incandescente de edison el barrio de la merced ha sido el más viejo de nuestra ciudad juntamente con la vecindad del entorno de la plaza de la concordia hoy 24 de septiembre los adelaños de la añosa laguna del arenal en las orillas del lado norte de la citada aguada de escurrimiento fueron los primeros que conocieron la luz eléctrica de los apretos del vecindario del arenal ya no da noticias muy halagüeña uno de los apuntadores de los manuscritos del cura en gracia casarrubia para todos llamados manuscritos lara alguien relata de los acomodos que un señor prefecto de nuestra ciudad en los años anteriores a la guerra con chile se preocupaba de hacer algunos arreglos en los contornos de la conocida laguna la cual al ser tapado los drenajes naturales hizo que todas las zonas circunvecinas se inundara después de la lluvia de los meses de enero y febrero de esos difíciles años al dar la vuelta la hoja de los almanaques del nuevo siglo en el 12 de la presente centuria cuando el día menos pensado en la casa quinta del subbedo alemán de los muchos que habían llegado a nuestro pueblo don otto kenning breconich se le ocurrió a este buen señor iluminar su vivienda con luz eléctrica generada por un magneto imagínense ustedes la alegría de los vecinos y por otra parte el miedo y la desconfianza de más de una viejecita del vecindario del arenal que propagó a los cuatro vientos como una cosa del diablo por mejor decir las astucias de que se valía la trampa para atraer la curiosidad de los crédulos que dejaban arrastrar por las cosas de satanás para felicidad de don otto el mismo año por esa vez en el centro del mismo pueblo frente a la iglesia catedral a la que en esos días seguramente se le daba los últimos retoques para su entrega muy próxima en la acera norte de la plaza que ya se llamaba 24 de septiembre en el sitio que hoy ocupa la casa de gobierno antes banco central con bombos y platillos se inauguraba el cine roma de los empresarios italianos bruno queirolo y es de suponer que dicho local al tener un cinematógrafo que había sido adquirido del español moreno caubín se iluminaba eléctricamente gracias a la energía producida por magnetos que a la vez servían para la proyección manual que tuvo que manipular el conocido profesor del colegio nacional don octavio ribera diestro proyector de las películas del cine mudo a que hago referencia me sale penoso no poder confirmar otro dato de electrificación en casa particular que alguien me confió pues también el industrial don juan boules al tener una fábrica pequeña de hielo y helados fue uno de los primeros que tuvieron la suerte de alumbrarse con el invento del sabio maxwell un magneto para producir luz eléctrica hablemos del cine roma en el cual se tuvo la genial idea de poner una heladería de los ricos tocinillos de canela hecho por el japonés jose oise que también era toda una novedad para los azorados puebleros del año 12 quienes al entrar a mirar al cine mudo tenía la obligación de comprar cuatro tocinillos por cabeza y esto le servían de suficientemente entrada para poder ver la maravilla del celuloide proyectada en el telón de fondo del cine nocturno cuyo techo era el firmamento cargadito de estrellas y los minores tenían que rogar a todos los santos que no les cayera un chaparrón de agua puesto que hasta ahí era pasado el susto la novedad en la casa del campo el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria que no se le dieron no se le dieron el día de la oración del día está en conservación y el día de la misma que no se le dieron a esto y se le dieron ahí un saludo un saludo y se le dieron ahí hasta la próxima una la próxima una ¡Gracias!